En marcha el partido, ya están jugando en el pensativo, en Antigua. Una pelota mal regresada. Arriba hacia el centro, oh, busca Barrera, se quedó a mitad de camino el Lobo Ayala, amagó entre salir y quedarse. Buena pelota para que corra Wilson, llega Pineda, se impone el centro que espera Herrera. Ah, la volea fuera de Vargas, la agarró como venía Vargas. Gran chance para Aguastatoya. Lo que haga es tirar. Esperame que va Quintero habilitado, oh, Ayala. Aquí viene con la pelota Vargas, puede probar, o lo espera Barribas. Probó Vargas, se animó Jorge. Habrá saque desde el arco para Antigua, ¿qué refiere? Muchas variantes se juegan mismo ritmo. Herrera en el centro, Jiménez y el cruce, la pelota sigue viva. Falta el ataque, terminó cobrando el árbitro. De Vargas sobre Ayala. Decidió buscarla Deni Ramírez con este centro. De zurda el segundo palo, buscaba Gómez de Lemos. Fenomenal, espectacular el arquero Adrián de Lemos. A ver, aquí cabeza le apunta el 10, el centro de Galvali. Los puños de Ayala, la pelota viva. Ayala que no, Quintero que intenta. No la puede sacar nadie, Robinson a media. Quintero y la media vuelta. Había falta el ataque. Queco, Vargas le tiró un compromiso atrás a Pineda. Ganó Jiménez, lo tiene. Jiménez hasta el fondo. Jiménez es la barrida de Morales para tirarla al córner. Centro, primer palo. Y no llega. Pineda para Quintero, pivotea Orlen. Ardón, arriesgó y perdió. Morales ganó, se mandó. Mirá Morales, no va a hacer Morales. ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! De Guastatoya, que golazo hizo Morales. Interceptó, recuperó, se mandó y definió. Todo bien hizo el capitán en esta jugada. Tampoco podía Ardón, insiste Mejía. Va el panza verde, la mete Mejía, pide mano de Galvalís. Penal, dice el árbitro, señoras y señores. La orden de Corado. La carrera de Mejía. ¡Gol! ¡Gol! Para levantar al equipo, que aquí va por más, espérame. Gómez para el segundo, Gómez por arriba. Se lo perdió el goleador, se lo perdió Gómez. Eran los jugadores que se encargaban. Morales para Quintero, habilitado. Quintero para el segundo, Quintero, afuera. Se lo perdió Orlen, se lo perdió Quintero. Básicamente el gol y la que tuvo Quintero, y ahí el resto ha sido de antiguo. Romario y el centro, Gómez que la desvía en el camino. ¡Le queda Bradley! ¡Y de Lemos! ¡De Lemos, señoras y señores! ¡De Lemos en dos tiempos! Termina tapando una pilota complicadísima. La pierna de Pineda, el rebote lo captura Domínguez. Intenta Bradley. De León que la levanta. De Winder que pone el cuerpo. Le queda Frank para ganarlo. Traba con todo, Ucía. No puede por allí. Galvez, insiste, Galvez, Bradley. La patada al aire por parte de Galvalice. Aquí lo gana Mejía, lo gana Mejía, lo gana Mejía. Le pegó en la mano, sí, señor. En el final antiguo, el centro que va, Ardón que peleaba. Está Bradley, falta en ataque. Infracción en ataque cuando... Igual, finaliza el límite. Señoras y señores, se ha terminado la historia. ¡Gracias!